Bueno, ahora vamos a sorprender a mi mamá. Vení, Lucas. Ahí vamos, vamos a saber qué pasa. Yo subo con ellos, tío. Yo subo con ellos primero. ¿Vos querés subir? Bueno, dale, vamos. Guiame. Lucas. Vení acá, Lucas. Vení conmigo, vení conmigo. Soy la sacadora. Soy Luz, Luz. Hola, mi amor, espero que lo vayas conmigo. Má. ¿Qué? A ver, abrí. ¡Aaah! 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 ¡Hola! ¡Aah! 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 ¡Suscríbete al canal!